Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la sesión extraordinaria convocada para hoy, 27 de septiembre. Y doy la palabra al secretario para la lectura del orden del día. Buenas tardes. El orden del día de la sesión, que con carácter extraordinario se ha convocado para el día de hoy, que se justifica en la necesidad de cumplir los plazos establecidos y conveniencia de adopción de los acuerdos, no demorándolos por la celebración de la Feria Internacional Ganadera y de San Miguel, es el siguiente. Primero, aprobación si procede del acta de la sesión anterior, la número 10 de 2011. Segundo, propuesta de inversiones en infraestructura, equipamientos y servicios para planes provinciales de 2012. Tercero, propuesta de fiestas locales para 2012. Cuarto, cuenta general de 2010. Cinco, adjudicación del contrato de gestión del servicio de crematorio del cementerio municipal. Seis, convenios con asociaciones y entidades deportivas. Y siete, moción del Grupo Popular relativa al consorcio Ferias de Zofra. Antes de dar paso al punto número uno, excusar la presencia del concejal de Izquierda Unida, sí, Alejandro Nogales, que nos ha trasladado la petición de excusa. Y damos paso al punto primero. Aprobación del acta. ¿Hay alguna cuestión? Bien, se da por aprobado. Punto número dos, propuesta de inversiones de infraestructura, equipamientos y servicios para planes provinciales de 2012. Tiene la palabra el señor secretario. La propuesta dice lo siguiente. Visto el escrito recibido de la excelentísima diputación provincial recabando una propuesta de inversiones en obras de infraestructura, equipamiento local y o servicios para planes provinciales de 2012, teniendo en cuenta las necesidades existentes, se propone al pleno de la corporación la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, aprobar la propuesta de inversiones que se especifican a continuación. Para todas las obras se solicita la cesión de la gestión al ayuntamiento para realizarla de acuerdo con lo que se indica a continuación. Pavimentación, acerado y aparcamientos en calle Ronda del Pilar, 76.300 euros para su ejecución por contrata. Pavimentación, sanamiento, abastecimiento e instalaciones del casco histórico, calles cerrajeros y otras, 145.600 euros se ejecutaría mediante contrata. Pavimentación y alumbrado en torno piscina climatizada, 50.000 euros por administración. Pavimentación, viales y espacios libres en los polígonos industriales, 100.000 euros por administración. Equipamientos en parques infantiles, 30.000 euros por el ayuntamiento. Reforma del alumbrado público en calle Ronda de maestranza y otras, 40.000 euros por administración. Pavimentación y bacheo de carretera vieja a Puebla y otras, 51.090 por contrata. Segundo, que se pida certificación del acuerdo que se adopte y se remita a la excelentísima diputación provincial. Este punto se vio en la Comisión de Urbanismo, Obras, Vivienda y Mediamente. Tiene la palabra su presidente para darnos el dictamen. El presidente. Por el Grupo Popular, el señor García. Bueno, pues, como ha leído el señor secretario, dando cumplimiento al escrito de la excelentísima diputación provincial de Oaxaca, sobre los planes de inversión y mejoras en el presente año. Manolo, perdón, perdón. Tiene la palabra el señor Contreras por el Grupo Socialista. No hay problema, no hay problema. Bueno, buenas tardes a todos. Nosotros en este punto vamos a votar afirmativamente. Nos pidieron unas propuestas, a las cuales nosotros dimos 14 de ellas, y vemos que las siete propuestas de la alcaldía están dentro de la tónica que nosotros también habíamos marcado. Es la continuación a los proyectos de los planes provinciales anteriores. Es una continuidad y, por eso, bueno, vamos a votar afirmativamente. Ahora sí, señor García, por el Grupo Popular. Menos mío a usted, así que por eso he respondido. Bueno, que, como iba diciendo en mi introducción anterior, el escrito de la excelentísima diputación provincial, pues, se coge y se contemplan los planes provinciales de la invención 2012. Como saben, termina el convenio 2009-2011 y comienza la etapa exclusiva de 2012, de la cual la relación la ha leído el señor secretario. El invenio, de nuevo, será objeto de tratamiento por la diputación provincial también el 2013-2015 y ahora, pues, estamos, como nos ocupa, como natural, el 2012. Considerando, como dije, el día 19, el día que se celebró nuestra comisión de obras y urbanismo, pues, me refería a la necesidad que nosotros habíamos visto en la ciudad de estas pavimentaciones, estas mejoras, estos alumbrados, etcétera, etcétera, etcétera. Entre ellos se contempla, pues, una inversión, la segunda mayor en inversión de 100.000 euros en nuestros polígonos industriales con los espacios y viales que haya que contemplar. Y, bueno, pues, nos ha parecido a nuestro modo y siguiendo el criterio también de los técnicos, pues, que son obras muy beneficiosas para nuestra ciudad, puesto que carecen hace tiempo, pues, claro, de los mínimos requisitos de urbanización, de vehículos, de aceras, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros, pues, también vamos a votar favorablemente a esta propuesta que, como ya ha salido el señor secretario, se contempla en las distintas ejecuciones, la Administración, como ha leído, y contratas. ¿Alguna intervención más? Bien, pues, lo cierto y verdad es que con estas obras que estamos aprobando hoy, este plan de obras, vamos a conseguir invertir en Zafra alrededor de 500.000 euros que van a repercutir, sin duda, en el beneficio de los ciudadanos. Hemos tenido muy en cuenta propuestas que se venían haciendo por la ciudadanía, que venían reclamando y que, concretamente, pues, explicamos. Se va, como ya se ha dicho, pavimentar algunas calles, acerados y aparcamientos, vamos a hacer obras de saneamiento, abastecimiento, vamos a alumbrar algunas zonas, pero, sobre todo, y creo que es una de las partidas más importantes, si no la más importante, de 100.000 euros, se va a dedicar al acondicionamiento que necesita nuestro polígono industrial, no los polígonos industriales. Es una demanda reiterada por parte de los empresarios locales. Desde el primer momento dijimos que nos parecía muy importante que apostáramos por las infraestructuras industriales, que, a fin de cuentas, es quien genera negocio y empleo en estos momentos tan necesarios en nuestra ciudad, y por eso se ha tomado con total ánimo el que esta propuesta llegue a este pleno. Así que esperamos que estas obras sean beneficiosas para la ciudad, como digo, con una inversión de 500.000 euros. ¿Votos a favor de la propuesta? Por unanimidad se aprueba. Punto número tres, propuesta de fiestas locales para el año 2012. Tiene la palabra el señor secretario. Visto el escrito recibido de la Dirección General de Trabajo de la entonces Consejería de Igualdad y Empleo de la Junta de Extremadura, por el que se solicita que se propongan dos días de fiestas locales en este municipio para el próximo año, oídas las organizaciones empresariales y sindicales, teniendo en cuenta el acuerdo adoptado por la entidad ferial de Zafra y el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Industria, Comercio y Fomento de Empleo, considerándolo dispuesto en el artículo 37.2 del Real Decreto Legislativo 1.995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y el Decreto 96.2011, de 27 de mayo, por el que se fija el calendario de día festivo de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2012, se propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, proponer a la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo, Empresa e Innovación de la Junta de Extremadura, como días de fiestas locales para el próximo año 2012, los días 15 de mayo y 8 de octubre. Segundo, que se expida certificación del acuerdo que se adopte y se remita a la citada Dirección General a los efectos oportunos. Se trató este punto en la Comisión de Industria, Comercio y Fomento del Empleo. Tiene la palabra su presidenta para dictamen. Gracias, presidenta. Sí, la comisión, por unanimidad, aprobó los días que os constan en el dictamen. Por el Grupo Socialista, el señor Gras. Muchas gracias, presidenta. Efectivamente, en la comisión informativa estuvimos debatiendo la idoneidad de los festivos para el próximo año. Como siempre se hace, se había adquirido a consulta a los principales agentes sociales y económicos de Zafra, que habían dos respuestas, respuesta desigual y respuesta dada sin tener en cuenta algo que se había decidido después después de hecha esa consulta en la entidad ferial. Es decir, la determinación de la fecha en la que se va a desarrollar la feria en 2012. En esa entidad ferial, el Grupo Socialista al que represento se sumó a la propuesta de la presidenta, en la entidad ferial, en el sentido de que no se celebrara la feria en las fechas que se esperaban, al final de septiembre, el 27 de septiembre o jueves habría sido la inauguración, y que se aplazara una semana con objeto de, fundamentalmente, facilitar el consumo en esa fecha, porque el 27 de septiembre pues casi nadie ha cobrado. La situación económica no está para, encima, dificultar el consumo. Y nos pareció bien, pero ya en esa entidad ferial vimos la dificultad que entrañaba el que la semana de feria habría dos fechas festivas, además de la fiesta local, el día 12, día del Pilar, el año que viene cae en viernes, ¿no?, y tendríamos dos festivos esa semana. Vamos a seguir teniéndolo, según la propuesta, pero lo vamos a tener no en martes como es tradicional, sino el lunes y en viernes, que es fiesta nacional. La razón principal, y sin que sirva de precedente, eso queremos insistir en ello, porque el año que viene estemos aprobando que el 8 de octubre, el lunes, sea fiesta local, no significa que en años sucesivos tenga que ser así. Giraremos las consultas oportunas y tendremos en cuenta lo que los agentes sociales y económicos nos planteen. La razón, Diego, es fundamentalmente lectiva, es para evitar que tengamos martes festivos y viernes festivos y institutos y colegios se encuentren en la partea con dos días seguidos hábiles. De este modo, el lunes es festivo, pero ya no lo es ni el martes, ni el miércoles, ni el jueves, y de ese modo se puede adecuar un poquito mejor el calendario. Es la razón que entendimos y por la que nos sumamos a la propuesta de la presidencia, primero la entidad ferial y después la comisión. Vamos a votar a favor. Por el Grupo Popular, la señora Ángulo. Gracias, señora presidenta. Efectivamente, como ha explicado el portavoz en este caso del Grupo Socialista, la propuesta de este año en cuanto a los días festivos tiene la excepcionalidad que ya se ha dicho. Se mantiene el día 15 de mayo como día de San Isidro, como tradicionalmente, pero hemos considerado y por unanimidad que es algo que me gustaría destacar, porque evidentemente esta corporación lo ha hecho pensando en los pros y en los contras de esta propuesta y al final se ha decidido por la que todos hemos creído que es mejor, tanto para nuestra feria como para todo lo que es zafra en general, tanto en el tejido empresarial como incluso para el sector educativo. La entidad ferial, por mayoría de sus componentes, decidió que la Feria Internacional Ganadera del próximo año, del 2012, se celebre del 4 al 10 de octubre y nos encontrábamos efectivamente con esa tesitura de tener que declarar el día de fiesta local el martes, con lo cual nos encontrábamos que la mayoría de las empresas se verían obligadas y los colegios a hacer puentes y el viernes sería otra vez fiesta y estaríamos hablando de tres días de fiesta con los perjuicios que eso podría ocasionar. Siguiendo, bueno, pues lo que pensamos en la comisión, como se había mandado la consulta a las organizaciones sociales con anterioridad a fijar la fecha por la entidad ferial, la fecha de la feria, al día siguiente de la comisión se volvió a enviar tanto a las organizaciones empresariales como a las sindicales un nuevo requerimiento para que, conociendo ya que la fecha de la feria se iba a celebrar del 4 al 10 de octubre, pudieran opinar ya teniendo esos datos y, bueno, pues la única asociación que ha contestado ha sido la asociación de comerciantes de la calle Sevilla, que se ha sumado al acuerdo del lunes como festivo, teniendo en cuenta que la asociación de empresarios ya había propuesto con anterioridad el lunes o el viernes, entendemos que también se sumaba a esta propuesta. Insistimos nosotros también que se trata de una medida excepcional y que cada año se tienen que ir fijando las fechas festivas y, por lo tanto, como no hay nada prefijado, pues para el siguiente año, en función de la fecha, se puede cambiar no solo la fecha de la feria, sino incluso el propio día 15 de mayo. Por lo tanto, no se trata de que estas decisiones sean para el futuro, sino que única y exclusivamente sirven para un año y, en ese sentido, el Grupo Popular va a votar a favor de la propuesta de Alcaldía. ¿Alguna intervención más? Bien, pues yo creo que está claro, se ha explicado ampliamente, así que pasamos a votar la propuesta. ¿Votas a favor de la misma? Por unanimidad se aprueba. Punto número cuatro, cuenta general de 2010. Tiene la palabra el señor secretario. Visto el expediente tramitado para la aprobación de la cuenta general de 2010, visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Contratación, Patrimonio y Cuentes en sesión celebrada el día 30 de mayo pasado, resultando que el expediente ha estado sometido a información pública mediante dicto publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, número 109, de 9 de junio de 2011 y tablón de dictos del Ayuntamiento, sin que se haya presentado alegación de clase alguna y, considerándolo dispuesto en el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2-2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se propone al pleno la aprobación de la cuenta general del presupuesto de 2010, con arreglo al siguiente resumen. Ayuntamiento, resultado presupuestario, menos 943.159,25, déficit. Resultado presupuestario ajustado, menos 723.693,87, déficit. Remanente total de tesorería, 6.656.482,33, positivo. Los remanentes de tesorería se desglosan en los siguientes apartados. Remanente de tesorería afectado a gastos con financiación afectada, 6.398.939,63. Remanente de tesorería para gastos generales, 194.178,43. Dotación para dudoso cómodo, 63.364,27. Entidad ferial, resultado presupuestario, menos 58.298,32, déficit. Resultado presupuestario ajustado, 21.837,5, superávit. Remanente total de tesorería, 72.004,19, positivo. Dicho remanente positivo de tesorería se desglosa en los apartados siguientes. Remanente de tesorería afectado a gastos con financiación afectada, 0. Remanente de tesorería para gastos generales, 72.004,19, dotaciones para dudoso cobro, 0. Este asunto se trató en la Comisión de Hacienda. Tiene la palabra su presidente para dictamen del mismo. Costa en expediente. Por el Grupo Socialista, señor Contreras. Nosotros, como no puede ser de otra forma, vamos a aprobar las cuentas generales del 2010. Comentar que es verdad que es un resultado presupuestario ajustado, con un déficit de 723.000 euros. Déficit.